Para mí Pachi ha significado y significa mucho más que un entrenador. Trabajo, constancia, respeto, perseverancia. Es esa persona que siempre la tenemos ahí como referente en muchos momentos. Es muy optimista, la palabra que define es muy optimista. Hay veces que tampoco nos lo creemos nosotros y él es el que más se lo cree por encima de todo. Saca lo mejor de nosotros, es un entrenador para mí top. Hay veces que no se reconoce y no se ve el trabajo de los entrenadores, pero en este caso Pachi es top, es muy grande. De hecho hace tiempo que en el grupo describimos a Pachi como big, porque esa palabra, grande, en el mejor de los significados o de los sentidos, es lo que le define a él, es muy grande. Pachi ha sido muy importante para el atletismo navarro porque lleva 35 años o más trabajando en este deporte. Ha llevado a muchísimas personas. Yo creo que el método de Pachi en este caso es muy bueno, está sacando grandes deportistas y lo que más importante, grandes personas.